jóvenes buenos días el día de hoy vamos a ver lo último de la biografía para ello vamos a ver su etimología la palabra biografía proviene del griego bios que significa vida y grafía que significa escritura entonces la biografía es un texto que narra la vida de una persona y como lo hemos comentado anteriormente ustedes investigaron la vida de un personaje del que más les gustó y con esa investigación ustedes van a realizar su biografía de él o de ella ahora bien veamos las características de una biografía primero cuenta sucesos verdaderos y esto es correcto porque la persona que ustedes investigaron le ocurrieron todos los hechos y todos los acontecimientos que ustedes investigaron en diferentes fuentes de consulta por lo tanto los sucesos de una biografía de una persona son verdaderos es decir son verídicos son ciertos número 2 tiene un orden cronológico es decir de principio a fin porque porque ustedes van a contar desde que él fue un niño desde que él fue un adolescente un joven y posteriormente pasó a su vida adulta por eso va a llevar unos sucesos cronológicos porque ustedes le van a agregar fechas por ejemplo 2000 2005 2010 2015 2020 y ahí tenemos sucesos cronológicos de principio a fin ahora bien número 3 describe los ambientes que rodearon al personaje los ambientes como ya lo sabemos nos referimos a los lugares físicos donde el personaje estuvo por ejemplo la escuela su primera casa un departamento el parque la biblioteca que a lo mejor le gustaba visitar una casa de cultura a la cual iba a practicar deportes entre otros ambientes que el personaje o la personaje de su biografía visitó en aquel momento o que visitó actualmente también puede ser número 4 utiliza verbos en pretérito y copretérito el día de ayer que fue 17 de septiembre de 2020 estudiamos y conjugamos los verbos en pretérito y copretérito y comentamos que esos verbos los vamos a utilizar en la redacción de nuestra biografía porque nos hablan de sucesos que ya pasaron que ya ocurrieron además se escribe en tercera persona porque porque vamos a escribir la vida de alguien más vale a la biografía otra característica importante es que tiene fotografías o ilustraciones en dado caso y eso es muy importante porque las fotografías o las ilustraciones van a acompañar van a ilustrar el contenido de la biografía que ustedes van a redactar y por último la última característica de la biografía es que se incluyen adjetivos para describir al personaje por ejemplo el famoso actor que estudió o el veloz deportista que ganó el trofeo vale también se le pueden agregar adjetivos para describir al personaje que vamos a escribir su biografía y por último la función de la biografía consiste en relatar las vidas experiencias y trayectorias de las personas y es lo que ustedes van a hacer van a narrar van a para describir la vida las experiencias y la trayectoria del personaje desde desde el principio hasta el final vale jóvenes que tengan muy buen día y gracias gracias